¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox en el cual nos encontramos en Chest Simulator Han añadido una update con una nueva mascota Huge, mascota Huge que estoy intentando conseguir de evento Aquí arrebateremos las misiones que hay que hacer para conseguirlas Esta de aquí es una especie como de dragón y va a ser mi primera, bueno si la consigo Va a ser mi primera mascota Huge que consiga en Chest Simulator También tenemos otras cositas, o sea, aquí arriba está la pantalla del update Y te dice la season número 3, aunque creo que esto ya estaba, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que hay aquí es lo que han puesto en el último update O aquí incluye varias updates, porque hay muchas cosas Pero bueno, lo que sí que sé que es cierto que, o sea, lo último digamos, es la misión esta de Huge Luego tenemos zona de volcano que esto juraría que yo lo había visto, que ya estaba Bueno, mascotas nuevas, nuevo mundo el sábado Y pone que los siguientes son clanes y una máquina para mascotas Huge En fin, hoy voy a dedicarme a hacer, como digo, lo más reciente que es la mascota Huge Para ello necesitamos hacer dos horas de estar jugando A mí solamente me faltan ya 25 minutos ¡Oh! ¡No! ¡Me he echado! Me cago en todo Eso es lo que llevo ahora No, tío, llevaba más Llevo un montón de rato, ¿eh? Llevo dos horas y pico, yo diría En el juego Pero por lo visto me ha echado y me ha vuelto a meter O sea, como que te reinicia en el servidor o algo Y me ha reseteado el tiempo Así que me falta otra hora y media Bueno, en fin, igualmente vamos a estar un ratito porque Todavía tengo que hacer, pues, romper más cofres Llevo 155 y tengo que llegar a 500 Y apertura de 10.000 huevos Que esto es lo que tengo ya prácticamente hecho Que llevo 8.300 y pico De 10.000 Así que cuando complete esto me van a dar la mascota Huge del evento nueva Nuevesita para nosotros Esto de aquí también me lo voy a llevar Huevo exclusivo de... De evento Lo he cremeado pero no me lo han dado ¿What? No sé por qué Vale, chicos Entonces, vamos a hacer esto Espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentar y se agradece el código Mian Como siempre en la tienda Robux Que se agradece un montón Y como podéis comprobar He regresado a mi skin antigua Bueno, una de ellas A la anterior Digamos a la versión con el cuerpo de superhéroe Ya me diréis Y mis espadas samurai en la espalda Y sin capucha Porque así, pues, oye Me podéis ver la cara, ¿no? Un poquito que llevo mucho tiempo con la cara oculta Con el tema de la capucha Así que, oye Que me dé un poquito el aire en las orejas Que las tengo ya, vamos Entonces Yo estoy abriendo mascotas En este huevo Porque obviamente Pues no importa el huevo Donde lo abras Así que como este es el más barato Pues lo abro aquí Y cofres igualmente también aquí Porque es la primera zona Y como veis Los rompo de un solo golpe Entonces Vamos a hacer esto Tengo que completarlo Y como habéis visto Pues necesito estar Otra hora y media Obviamente Vosotros no lo vais a ver Vais a ver mucho menos Porque cortaré Pero bueno, en fin Misión de hoy Conseguir La mascota Huge Que como digo Va a ser mi primera mascota Huge Mian, tú tienes dos detrás No son Huge Lo hablé con vosotros En el vídeo anterior Que yo subí este juego Y no son Huge Son simplemente muy grandes Las Super Weaver Pero Nah, no tienen nada que ver Así que Son mascotas normales Digamos Necesito una Huge En mi vida Así que nada, chicos A farmear como locos A conseguir 500 cofrecitos Y luego La apertura de huevos Y ya pues simplemente Quedará pues esperar Las dos horas de juego A ver si no me echan, tío Que claro, como estoy ya de FK Que estoy a lo mejor Haciendo otras cosas en el ordenador No, estoy yo que sé O mirando una serie O yo que sé Entonces Claro A la mínima que me despisto un poco Cuando vuelvo al juego Pues me ha echado ya Así que Voy a tener que estar muy atento A esta hora y media, eh Otra cosa también Que casi se me olvida Bueno, primeramente Spins Vamos a utilizarlos Porque nos dan cositas extras Y me viene muy bien Y luego El tema de la Season No lo había mirado Y resulta que tengo un montón de cositas Para aclaminar de la Season También tenemos regalos 11 regalos Tengo para aclimear Madre mía, ¿no? Vale, que por cierto Me dan diamantes Cosa que, bueno Me da súper poco O sea, tampoco me sirve de mucho La verdad Esta huge me encantaría conseguirla, eh Pero bueno Es bastante complicado Y como digo Tenemos de la Season Mira ¿Esto lo puedo aclimear? ¡Eh! Y esto lo puedo aclimear Ah, vale, vale Lo de arriba sí Lo de abajo no Vale, ok Lo de abajo es lo premium, es cierto No me había fijado en esto Eh... No lo voy a comprar, eh No, paso de comprar esto Vamos a hacer... ¡Eh! Vamos a ver Eh... Hola ¿Por qué no me deja? Ah, vale, ahora Eh, vamos a quedar y ver Mira, tokens Todavía no sé muy bien Para qué sirven esos tokens La verdad ¡Oh, mira! Y huevos de la Season No sé cómo de cheto será eso ¡Uy! 1300 Pues nada mal, eh De hecho mejor que esta Bueno, a ver Mejor que esta no Porque la mía Esta de aquí Es de mundo avanzado Digamos Pero... Y esta no lo será Supongo No lo sé Pero bueno, oye Nada mal, eh De Season Yeti Vamos a clamear esto 5 millones Gemas 50 millones Nada mal, eh Eso ¡Uy! Tres huevos Eh... Parrot, Parrot Y Yeti Qué bien Vale Y lo último que puedo reclamar Am... 2 millones y medio ¿What? Aquí me da 50 millones Aquí 2 millones y medio ¿Por qué? Debería darme más conforme subo, ¿no? Vale, chicos Hemos clameado ya eso Continuamos Nuestra misión de hoy Conseguir Nuestra primera huge En este juego Tengo ganas, eh De ver el tamaño Y de ver cómo será la mascota Claro De acuerdo, chicos Eh... No sé por qué tengo al lado mío Un... Eh... Suscriptor Eh... Perro Spiderman Eh... Muy chulato es que la verdad Crack Eh... Ha pasado un buen rato Y debería tenerlo todo No lo he revisado porque le he dejado AFK Debería tener ya lo del tiempo Y también, eh... He abierto... He hecho la apertura de huevos De 10.000 Así que solo me faltaría Ojo Ahí estamos Solo me faltan 30 cofres por abrir Y ya lo tendría todo Y nos van a dar la... La nueva huge Exclusiva del evento Así que vamos a hacerlo directamente Ojo, espérate Esto es gratuito Eh... No sé por qué me lo da a veces a veces No, me sale como para clamear Pero no me lo da No sé muy bien por qué ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, Angie ¿Cómo estamos? Siu Se llama este Eh... ¿Cómo pone ese emote? No sé quién lo dice Eh... No sé si se refiere a mí o a quién Eh... Bueno, en fin Estáis aquí por el chat Dándolo todo Pues bueno, chicos Vamos a hacer lo de la apertura De cofres que nos falta Y con esto Ya lo tendríamos El bicho Siu Está poniendo siu Venga, ahí estamos Un saludo, cracks La verdad, sois muy grandes Bueno, chicos Eh... Hola, 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 hola Vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar No, vamos a continuar Es que para mí es comenzar Porque, a ver Yo os cuento Mientras formé Estos cofres Me he ido al gimnasio He dejado esto a FK Y he dicho Voy a irme al gym Al gym, bro A entrenar un poquito He vuelto Por cierto Eh... Todo sudado Y me he puesto a grabar directamente Así que... Duchita Después de grabar esto He tocado duchita Pero rica Eh... Vamos a ver Si acabamos Estoy un poco petado Pero No lo... Todavía me quedan energías Para... Para conseguir esto Dios te bendiga Lo mismo digo Chavales El diosito de Roblox Eh... Vamos a ver No sé cuánto me faltará Pero vamos Solamente me quedaban 30 Así que Esto ya mismo Debe estar Lo hacemos Súper rápido Miran, estás haciendo vídeo Efectivamente Sí Uy Tengo las mayúsculas activadas Eh... Estamos haciendo vídeo Chavales Para dentro de un ratito Por cierto A ver si estos días me animo Y empiezo a subiros Un par de vídeos diferentes Cada día Para que haya más contenido Y todo, ¿no? La verdad que debería hacerlo O sea Es algo que siempre comento Y que a veces hago Pero Debería hacerlo como que más en serio ¿No? Para que haya más contenido Porque la verdad que Me gustaría, ¿no? Poder traer más cositas diferentes Y que haya de todo Eh... Vamos a ver Yo creo que ya debería estar Quiero salir Sí Estáis saliendo Estáis saliendo Eh... Vamos a reclamar El último de aquí Uh... Qué bueno Y esto Lo tenemos, chicos Madre mía Estoy sudando Pero no os imagináis cuánto, eh Uy, chaval Vale Tenemos La mascota huge Eh... De la misión esta El dragón Vamos a clavearlo Del tirón Clameamos Pam Y ya tenemos Mi primera mascota huge Ole La verdad es que no ha sido Muy complicado, eh De decir Ay, es verdad Y esto que no lo había hecho No os he comentado nada, tío Casi se me va la cabeza Esto era también otro evento O algo que había Pero aún sigue activo Y rompiendo 25 de cada Te daban también un huevo He conseguido uno Mmm... Bueno, vamos a ver Qué... Qué es lo que nos da esto Bueno, no tengo ni idea Si será muy buena o no Me han dado esto, ¿no? Villain unicorn Puede ser Sí Ah, un poquito pocho, eh La verdad No me... No me sirve demasiado ¡Ojo! Huge quest dragon Esto es lo que yo quería Equiparlo mejor Y vamos a verla Eh... ¿Dónde está mi huge? ¿Por qué no se ve mi huge? Mmm... Va, espérate Vamos a quitar a todas las mascotas Porque quitamos todo Y solo ponemos esta ¿Dónde está? ¡No se ve! No me fastidies Aquí todo el día Consiguiendo esto Y ahora resulta que no se ve Pero vamos a ver Pero está troleada ¿Por qué? Está bugueado, tío No se ve el dragón Esto tiene que ser una broma De mal gusto ¿Dónde están las opciones? Vamos a ver ¿Tendré quitada? Ah... Porque tengo quitada las mascotas Y... No, en teoría no debería No, 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 no No, automático no, por favor Mmm... ¿Debería verse? Y no se ve ¡No! Pues no se ve Le he preguntado a los suscriptores Que la tengo equipada Y que no se ve si la veían Pero me han dicho que no se ve Y un suscriptor me ha puesto aquí Que a él también le pasa Así que... Debe ser un fallo De la actualización Han puesto el evento Pero la mascota Seguramente no estará... Mmm... Ya lo diré No estará como que fijada, ¿no? O de alguna forma, digamos Pero bueno Tendrán que arreglarlo Para que se vea Pero bueno En cualquier caso La tenemos equipada Y... Supongo que la Huge Actúa igual que en Peche y Monitor X Y se pondrá como mi mejor mascota, ¿no? Quiero pensar Que... Pues supongo que será esta Sí, yo diría que es el tiburón El Pirate Shark Pero bueno, chicos Ahí tenemos nuestra primera mascota Huge Una pena que no se vea, la verdad Bastante lamentable Pero bueno Vamos a ver si hay algo más De la Season 3 para clamear No Es de la zona VIP Pero... Bueno, de la zona premium, mejor dicho Pero no la voy a clamear ¡Oh! ¡Oh sí! Void Eco Huge Te dan otra mascota Huge Uy, esto puede estar interesante, ¿eh? Esto puede estar interesante Mmm... ¿Qué quieres que te diga? Déjate un buen like ahí Si queréis que lo coja Porque podría ser interesante Además nos darían un montón de cosas Pero bueno, chicos De momento por aquí lo dejo Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Aquí con los panitas Echando el ratito El día a la tarde Un like Y un comentario Pues se agradece muchísimo Como siempre Que hoy utilizáis también El código Mian En la tienda de Robux Muy amables Todos los que lo utilizáis Os quiero de aquí a la luna Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao ¿Quién? ¡Quién!